¿Qué pensaste en el momento de que cuando entró tu mami? Porque no habían avisado... No, po. Nada. De hecho, nosotros... Fue el primer reingreso de familiares, de los cuatro fantásticos. Sí, sí, total. Fue... Los demás chicos sabían que alguien iba a llegar, pero yo nunca caché. Fue la primera llegada, entonces... Cuando de repente... Dios, ahí es que en un momento pensé... Cuando me di vuelta, me dijeron, Coni, 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 yo me doy vuelta y miro a alguien. Pensé que era Pablo Herrera. Pensé que era un cantante. No reconocía a mi vieja. Pablo Herrera. Pensé que era... Pablo. Tengo un amor que no es amor. Te juro. Y miré y dije, ¿qué hace este weón aquí? Y después me dijeron, es tu mamá, es tu mamá. Y yo, es mi mamá, es mi mamá. Es mi mamá. Es mi mamá.